Era la noche antes de las vacaciones de Navidad. ¡Muévete, Max! Y la diversión estaba al máximo. Separaron a mi familia en dos vuelos. ¡Mamá! ¡Max, por favor! La familia salió a unas grandes vacaciones. ¡Están todos! ¡Ya se van las camionetas! Pero tuvieron un pequeño olvido. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Tío Blake? Creo que no saben que me dejaron. Creo que no saben que me dejaron. Mamá y papá se fueron a Tokio. La verdad, estoy solo. ¿Te das cuenta de que mi hijo de 10 años está solo en casa? ¿Que supusiste que Max iba en otro avión? No hicimos un censo. Hay personas sospechosas en la avenida Lincoln, número 36. No quiero ir a la cárcel, cielo. No duraría 30 segundos en la sombra. Es donde abusan de los nuevos. No van a encerrar a nadie hoy. Ya somos criminales. Eso no lo creo. Este es mi hogar y debo defenderlo. Franja naranja justo en medio. Eso no sonó lindo. Intento regresar a casa por mi hijo. Él está solo. Y asustado. Sí. Necesita a su madre. Esto no es nada lindo. Mi pobre y dulce angelito. Oh, no. Una escalera. ¿En verdad crees que voy a caer en la trampa? Sí, lo creo. Solo en Disney+. ¡Suscríbete al canal! Bueno, it's been a long time coming. I'm into deep, can't turn back now. I done spent my whole life running, running. Oh, oh, oh. Come on. Well, it's been a long time coming. I'm into deep, can't turn back now. I done spent my whole life running, running.